Get down, turn around, show me what you got, you a pow pow, chug a nod, take it up a notch, oh my god, wow, take a mile, let me take a shot, I'mma sink down, get a drink, let you work it out, step back. Wow, de Illumination! Música de atraco! Es una especie de monstruo. Espera, no es un monstruo, es un hombre que usa sombreras. Solo hay un supervillano con un sentido de la moda tan anticuado. ¡Pietro! Baltasar Brat. ¿Eh? Quiero a todos los agentes en la escena de inmediato. Agentes Gruzy aproximándose. ¡Eh! Espera, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Gruzy, ¿entiendes? ¿Gru y Lucy combinados? Gruzy. Ajá, me gusta, pero no tanto. No me gusta. ¡Eh! ¡Está escapando! ¡Eso es lo que cree! ¡Prepárate! ¡Me preparo para tener! ¿Qué tal, Gru? ¿Cómo lo ves? ¡Ay, niñas! ¡Duelo de baile! ¡Esto no ha terminado! ¡Feliz cumpleaños, querido Dan! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Feliz cumpleaños, querido! ¡Feliz cumpleaños, queridos! ¡Vuelo de baile! ¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Den un pedazo! ¡Para, welfare! ¡Feliz cumpleaños! ¡No salen con el bebé! ¡Suscríbete! Gracias.